Hoy día nos encontramos en la ruta de 66, precisamente en el puente de los dos ríos que ayer a la tarde, ayer jueves a la tarde, se permitió la circulación de los vehículos. Recordamos que no fue inaugurado de manera oficial, las autoridades habían dicho que lo iban a inaugurar en el mes de marzo, luego se extendió para junio y finalmente ahora permite la circulación de los vehículos, pero todavía no fue inaugurado de manera oficial. Recordamos que este puente se había caído debido a las crecidas de las inundaciones de marzo del año 2015, desde Vialidad Provincial habían anunciado que se iba a construir un puente mucho más grande por la gran cantidad de vehículos que circulan por esta ruta que comunica a Cochinga y las localidades cercanas con Jesús María. Precisamente la estructura tiene una longitud de 84 a 9.000 metros, un ancho total de 13.000 metros y está compuesto por una calzada de 12.060 metros, cordones laterales de 0.35 metros cada uno. Todavía, como vemos, están continuando con las obras, están realizando el engavionado por los laterales del río para de esa manera acabar y un poco ensanchar el río de una manera y que tome justamente su cauce habitual. Este puente va a permitir justamente comunicar Jesús María con el resto de las sierras chicas y es el de mayor envergadura entre la decena que está construyendo la provincia de Córdoba. Así que bueno, una buena noticia para todos aquellos que tenían que desviar por el costado de este puente que todavía se estaba construyendo. Ya pueden circular los vehículos, pero todavía no fue habilitado de manera oficial.